Nena, yo ya no te puedo olvidar Oh nena, te clavaste en mi corazón Oh nena, como te quisiera besar Oh nena, no me quiero enamorar I try to forget you, pero no te puedo olvidar Cause I love you, te clavaste en mi corazón I think I need you, eres tú mi necesidad If you love me, love me, love me, soy locamente tuyo Haces lo que quieras de mí, te regalo Todo y todo en mi corazón, todo tuyo Te regalo una canción If you love me, love me, love me Oh nena, yo ya no te puedo olvidar Quisiera ser tu dueño, tú eres mi necesidad Eres mi necesidad, pasarte en mi corazón Oh nena, ya no puedo, no puedo olvidarte Oh nena, desde que yo me quiero enamorar No hago más que pensar en ti Échale Mas no se piense que te amo, que sin ti me muero Solamente que en mi mente siempre te exagero No sé si fueron tus manos, dolor o tu cuerpo No lo sé Simplemente y locamente tú me enamoraste Misteriosa mujer Y yo te quiero, te quiero tener Y hoy no te puedo olvidar Quisiera ser tu sueño, tú eres mi misesina